¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simon Luca con Mosca. Hoy día estamos probando cámara nueva para hacer un atado de una mosca conocida como la Coca-Cola. Yo estoy buscando esta información en internet porque había escuchado el nombre del perdigón, pero no sabía de qué se trataba. Así que busqué esta información. Hay un español que la ata y utiliza un hilo textreme para hacer el cuerpo. La idea de la Coca-Cola es que su color es parecido al oscuro de la Coca-Cola con un detalle fluorescente cerca de la bola o pegado a la bola con un saco alado. Yo no pude encontrar, por lo menos en Chile, el color textreme creo que es el 17, que es color bronce en textreme holográfico, pero sí pillé esto de acá. Esto lo pillé en Aliexpress. Es de Royal CC. Voy a dejar un link en la descripción del video. Que es entre cobre y bronce. También es holográfico, es un pincel y este es el que vamos a utilizar. Para la cola pueden usar cola sintética. En este caso estoy utilizando gallo de león, que es muy probable que no sea exactamente de león. Es la que vende la gente de Hairline. Es un poco más barato, así que es probable que no sea estrictamente de león. Ahí desconozco. Y de anzuelo. Vamos a utilizar un anzuelo número 18 de la marca Fuling Mill. Esto lo estoy haciendo, no la estoy viendo. Están moscas estos anzuelos. Todavía no los he probado a concho. Fuling Mill es una marca bastante reconocida. Tiene muchos atadores muy buenos. Incluso hay un atador, voy a dejar un link en la descripción del video, que es Dave McPhil, que ata con estos anzuelos buenos. Lo toro de este modelo, del 5125, que es una mezcla entre un anzuelo normal y un anzuelo jig. Entonces, con una bola de tungsteno, anda ranulada, anda muy bien y se consigue un efecto bastante bueno. Vamos a utilizar una bola cobre de 3.2. Esta la compré en Aliexpress igual. De todas formas, estaba mirando que entre Aliexpress y la gente, por ejemplo, de acá de Chile Pesca Mosca, o Ruta 55, o Royal Fishing, los valores son similares. Entonces vamos a sacar un anzuelo número 18, Fuling Mill 51.25. Vamos a colocar la punta del anzuelo en el orificio más pequeño de la bola ranurada. En el fondo tiene un edificio por un lado y por el otro lado tiene una ranura. Lo vamos a firmar acá en la prensa. Vamos a hacer los ajustes. Espero que se vea bien y que viene en poco. Ahí está. Este, por lo menos de ver el anzuelo, me está pareciendo bastante interesante. Muchas gracias a la gente de pescandoconmosca.cl. Ellos me lo regalaron en el campeonato de Dick y Jean. Voy a dejar un link en la descripción del video tanto a la tienda como a ellos. Y es que son sin rebaba. La curva está hacia arriba. La tija o la espalda del anzuelo es relativamente corta y tiene este ángulo aquí adelante que sin ser un anzuelo Jeep ayuda a que pueda parar bien la bola y obviamente la bola vaya con la punta del anzuelo hacia arriba. Voy a utilizar un hilo Vibus 10.0 en color negro para la parte inicial de la mosca. Suelo utilizar hilo negro para las partes iniciales salvo que tenga mucho color porque es más barato. No sé si vieron eso. Eso se debe a que las bolas chilas no necesariamente son buenas. ¿A qué me refiero? Que se ven normales pero usualmente pasa que el orificio de las bolas chinas y la ranura no están siempre iguales y a veces pasa esto y hay que bajarse o buscar otra bola o bajarse de milímetro por un anzuelo tan chico. Hay anzuelos que tienen el ojo más grande que otros pero para no correr riesgo me voy a bajar una bola de 2.8. Total no es tanto. Por ahí a lo mejor tengo... Miren aquí tengo una muestra de anzuelo de la gente de GFO. Grey Fox Outdoors vende bolas y vamos a usar la plata. Me mandaron de muestra. Esta es como les decía de 3.3. Igual. Nosotras eran 3.2. Vamos a ver cómo andan y si son más ajustadas o no. Pueden encontrar directamente estas bolas en la página web de GFO o las pueden conseguir en sus tiendas favoritas. Esta no se sale. Vamos a ver. Esta no se salió. Me ayudo con el dedo para pararla. Y en este caso como una bola tan grande para un anzuelo tan chico hay que firmarlo un rato y poner una rampa de hilo relativamente grande. Vamos a cortar el exceso y vamos a colocar en este caso gallo de león pardo. Vamos a sacar unas 4 o 5 fibras de acá. Para sacarlas tienen que ponerlas perpendicular al raquis. El raquis es lo que va acá al centro de la pluma y tirar perpendicular a ellas para que queden alineadas. Y aquí es donde elijo más o menos el largo de la tija o espalda del anzuelo. Fijo sin apretar fuerte para fijarme en las puntas de la cola. Me gusta el largo. Yo las uso relativamente más cortitas que largas. Más cortitas que el largo del anzuelo. Procuro al girar la bobina contra las manecillas del reloj para que se me aplane el hilo y dejar una capa lo más plana posible en donde montar este pincel. Se los menciono porque si queda regular tampoco afecta tanto, pero es más fácil el montaje. A no ser que sea más perfeccionista que el papa. Bueno, aquí me salieron dos fibras. Voy a elegir una nomás. Y además la voy a partir por la mitad para que sea más fácil de manipular. Son bastante delgadas estas fibras. Voy a dejar un link en la descripción del video. De todas formas, si no funciona el link, este video lo están viendo muchos años después. Es una fibra color bronce de Royal Sissy holográfica. Para que la busquen así en Aliexpress. Royal Sissy holográfica tincel. Bien, la fijo. Me voy hacia atrás. A donde partió la cola. Al ser igual por ambos lados este tincel da lo mismo como lo ubique. En el caso de que me interese el lado, siempre el lado que me interesa que se vea en el anzuelo lo pongo contra mí y el lado que no quiero que se vea hacia mí. Cosa que cuando gire, tome el lado que corra. Bien, ahí me voy para adelante. Le voy a hacer un nudito. Esta prensa no es rotatoria. Me refiero a que no es específicamente... O no tiene un eje para rotación. Sin embargo, me sirve. Porque se puede girar. Lo que hago es con el dedo meñique. Después de hacer el nudo, tomo el hilo. Porque tampoco tiene fierrito. Es una técnica que pueden usar ustedes. Y con eso, me aprovecho de la capacidad de rotar que tiene. Sin ser una trenza con un diseño específico para rotación. Pero si se puede rotar. Y me voy preocupando de que el pincel vaya solapándose. Para no dejar espacio en negro. Es súper delgadito. Por lo tanto, es difícil. Pueden cambiarse a hacerlo con la mano. Y hacer tan delgadito es donde juega un rol importante. Una base bastante plana. Para que el pincel no se corra. O no se mueva cuando lo estoy aplicando. Si se queda un poquito de fondo. O sea, al final. Tampoco es tan crítico. Si se ve algo de negro. Créanme que la estucha no creo que lo note. Ya. Bien. Ahí tenemos el pincel aplicado. Lo que voy a hacer, voy a hacer otro nudo. Porque lo que quiero hacer. Es aplicar. Solares Bone Dry. Porque lo voy a aplicar. Antes de aplicar. El color. Orange. O naranjo. Fluor. Porque. He notado. Que cuando aplico. Esta resina UV. Se apaga mucho. Entonces. Como que no toma. Y en ese caso. Prefiero usar. La resina GULF. Pero como la resina GULF. No es tan líquida. La que tengo yo. Por lo menos. La normal. Hay una más líquida. Entonces. Hago este ejercicio. Que puede ser un paso un poquito. Molestoso. Pero al fin y al cabo. A mi. Me sirve. Y me ajusto a ello. Lo importante aquí. Es que nos ajustemos. Y logremos hacer nuestras moscas. Con los materiales. O las cosas que tengamos. No es necesario. Estar. Gastando. Tanto dinero. En tantas cosas. A lo mejor. Más adelante. En vez de comprar. Las Solares. Bone Dry. Elija otra. Y así. Voy probando. Ya. Ahora. Aplico. La luz UV. No sé. Si se va a ver en cámara. Pero que sí. Una vez. Aplicada. La luz UV. Son como. 10 segundos. Cuando la capa. Es bastante delgadita. Esta linterna. UV. La compré. Flight Fishing Store. Ellos la han probado. Con los productos. Solares. Así que. Lo sé ya bien. Pero. Sin embargo. Voy a dejar un link. En la descripción. Del video. Que varios suscriptores. Del canal. En las redes sociales. Cuando alguien. Preguntó. Sobre la suerte. Con estas linternas. Dejaron un link. A linternas. Que venden allá. Mucho más potentes. Que esa. Que se cargan por USB. Y puede ser. Para ustedes. Pilas. Yo tengo. Pilas AAA. Recargable. Pero. Una 18650. Y la potencia. De la linterna. Que viene. Al express. Que no he comprado. Anda. O se ve bien. Y por lo menos. El suscriptor. Que compartió. Su experiencia. Está muy contento. Bien. Entonces. Ahora. Vamos a montar. Esta. Otra. Color. El color. De hilo. De hilo. Damos unas cuantas vueltas. Antes de cortar. Cortamos. Bien pegado. Al anzuelo. Al anzuelo. Damos esas vueltas. Para que quede. Una corbata. De color. Fluorescente. Hay veces que. Estos hilos. Fluor. Con un par de vueltas. No destacan. Hay que darle un par más. En este caso. Ya estamos. Listo. Un buen finish. Doble nomás. Y aquí arribita. Pueden utilizar. Un. Sharpie negro. O. En mi caso. Vamos a aplicar. Gould. Negra. Y lo que voy a hacer. No le voy a poner. Ninguna resina. Aquí. A esto. Para que no se oscurezca. Esta es la. Gould. Classic. Como les digo. No es tan delgadita. Hay un truco. Que sopló. El amigo. Jonas Black. Voy a dejar un link. Acá en la descripción. En donde pueden meter. Sus. Resinas UV. En una taza. Con agua caliente. Y así. No queda tan. Viscoso. Y es más fácil. De utilizar. Especialmente. En el invierno. Y esta es la. Gould Black. Con esta. Gould Black. Yo quedé bastante. Decepcionado. Porque la primera. Gould Black. Que tuve. Y que. Lamentablemente. Vendí. El color negro. Era bastante negro. Sin embargo. En este caso. Es más bien. Gris. No sé por qué. Bueno. La aplicamos ahí. Y. Secamos. Con. Nuestra. Linterna. V. Esa es la. Famosa. Coca Cola. Como siempre. Les recuerdo. Que es conveniente. Atarse. Al menos. Tres. Hay gente que no anda con menos de cinco. De un mismo patrón. Yo soy uno de ellos. Pero con tres. Para una mañana. Pueden zafar. Bueno. Ahí quedó. La. Famosa. Coca Cola. Bueno amigos. Esta mosca. La pueden. Cambiar. O variar. El color de la bola. Puede ser. Negro. Plata. Bronce. Cobre. Y obviamente. Si no tienen. Este material. O este. Extreme. Que es el material. Original. Con la que la alta. El español. Hay siempre. Suplemento. Lo importante. Es tener en la cabeza. Que la Coca Cola. Es un color. Café oscuro. O bronce. Con patita. O cola. De gallo de león. Un collar. Fluor. Y. Un. Tórax. Negro. En el caso. De que tengan. Esta. Gould. Black. El cachado. Que mejora. Bastante. Si se fijan. No es tan. Es como. Un. Gris. Transparente. Mejora. Bastante. O se ve. Mucho. Mejor. Si es que. Antes. Aplico. En este caso. Tengo. Un sharpie. Y lo aplico. Y después. La gulf. En este caso. O en esta oportunidad. Para este. Patrono. En particular. No lo hice. Porque. Este hilo. Fluor. Chupa. Mucho. Mucha tinta. Y. La tinta. Como que se. Filtra. Hacia el resto. Del. Collar. Y ese efecto. No me gusta. Por eso. No lo hice. Pero con otros materiales. Ustedes. Tienen que probar. Con sus propios hilos. Para ver. Como les resulta. Porque. Muchas veces. Pasa que. El sharpie. O los materiales. Chupan mucho. La tinta. Y. No se logra. El efecto. Que se quiere. Si la imagen. De este video. Se ve bien. Si los paso a paso. Se ven bien. Por favor. Háganmelo saber. En los comentarios. Para así. Yo ir haciendo los ajustes. Porque como es una cámara nueva. Estoy recién. Experimentando. Si les gustó este video. Denle un like. Compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.